Siempre que se acerca este mes, el mes de diciembre, presentamos dos cosas casi simultáneamente. En primer lugar, el Festival de Invierno, que lo hemos presentado la semana pasada, y siempre, coetáneamente, presentamos la edición del Duende Zahori. Por eso me acompaña hoy aquí Miguel Ángel Romero, que es el presidente de la Asociación Amigos del Teatro, que quienes son los que han impulsado y organizan la edición de esta octava edición del premio Duende Zahori. En primer lugar, como concejala de Cultura, además siempre que tengo la ocasión, aprovecho para hacerlo públicamente mi reconocimiento y agradecimiento a la Asociación Amigos del Teatro, por ser una asociación cultural de Torre la Vega que está absolutamente implicada con las actividades de la Concejalía de Cultura y siempre proponiendo, colaborando y participando activamente de la vida cultural de Torre la Vega. Así que, a ti, en nombre del Ayuntamiento, Miguel Ángel Romero, y que hago una felicitación que hago extensiva a todos los miembros de la asociación, que sé que trabajan muy duro, enhorabuena por vuestro trabajo. Y ya centrándonos en lo que vamos a presentar hoy, que es esta octava edición del premio Duende Zahori, es decir, que es un galardón que nació en el año 2009, con ocasión de la conmemoración del 20 aniversario del Festival de Invierno. Y nace como reconocimiento a una trayectoria personal y profesional, a los actores y actrices que están vinculados especialmente con el Festival de Invierno. Recordemos que en el Festival de Invierno, siempre, en todas las ediciones, hemos contado con grandes actores y actrices de talla nacional, internacional, y por eso yo creo que cada vez es más difícil y el elenco de actores y actrices que son candidatos a este premio, pues cada vez son más y más difícil es la elección. También decir, de este premio, destacar algo importante para mí, que es la participación popular. Es decir, es un premio que es elegido por todo el mundo que quiera participar, y es con un voto secreto a través de correo electrónico o de una urna que se va a instalar en el hall del ayuntamiento. Por lo tanto, destacar que es un premio que es elegido por la ciudadanía, por la gente que ama al teatro libremente. Y decir que este año el elenco de, como decía, de candidatos y candidatas, pues encontramos a Adriana Ozores, Álvaro de Luna, Amparo Pamplona, Blanca Portillo, Cayetana Guillén, Ernesto Alterio, Fernando Tejero, Juan Margallo, Juanjo Artero, Malena Alterio, Petra Martínez y Tina Sae. Por lo tanto, como pueden ver, son todos actores y actrices de reconocido prestigio y una trayectoria, tanto en el cine como en el teatro, reconocida. Y también recordar todos los que han sido premios Duende Zahori, todas las personas que han sido reconocidas con este premio, como por ejemplo El Brujo, Charo López, Juan Luis Galiardo, José María Pou, Ana Diosdado, María Galeana y Juan Echanove y el último premio que se concedió a Carmen Machi. Así que, yo sin más, y también un poco para explicar el significado del Duende Zahori y los detalles, más detalles de procedimiento de elección, le voy a dar la palabra a Miguel Ángel Romero. Muchas gracias, Juncal. En primer lugar, agradecerle a ella como responsable del área de cultura del Ayuntamiento de Torlavega el interés y el apoyo que siempre ha demostrado con el premio teatral Duende Zahori, premio que reconoce la labor profesional de actores y actrices en su vinculación con el Festival de Invierno y con la ciudad de Torlavega y que forma parte ya viva y activa de este festival. En primer lugar, quería reconocer las dificultades que hemos tenido desde la organización del evento para sacar el listado de candidatos, dada la variedad y la calidad de actores y actrices que este año van a visitar Torlavega y que la mayoría de ellos tienen ya premios nacionales e internacionales. Así todo, hemos consensuado una lista de doce nombres que ya ha leído la señora concejal y sí que quería hacer hincapié en que José María Pou no está en el listado y es la persona o el actor que cierra el Festival de Invierno de este año porque ya fue Duende Zahori en el 2012 y las bases de la convocatoria indican que una vez que se es premio Zahori no se puede volver a repetir en la elección. Por lo tanto, José María Pou está exento este año en la lista de candidatos. También recordar que la Unión de Actores de España este año y por primera vez nos ha pedido el listado de candidatos y están muy interesados en que les demos el fallo del jurado una vez que este se produzca para publicarlo ellos en sus medios de comunicación. Animar al público de Torlavega, ya que el premio es un premio popular es un premio que se elige por votación del público a que participen en la votación y que puedan elegir con su voto a la persona que va a ser representante del Duende Zahori 2016. El proceso de votación va a ser el siguiente A partir del día de hoy se puede votar a través del correo electrónico amigos tmce arroba gmail punto com amigos tmce arroba gmail punto com A través del correo electrónico se puede emitir el voto y solamente contabilizamos un voto por cada cuenta de correo electrónico. La urna que instalaremos en el Ayuntamiento de Torlavega en el hall del Boulevard Demetrio Herrero el próximo día 10 y estará operativa del 10 al 17. Y el fallo del jurado se emitirá el día 18 en una cena cántabra que organizamos a tal fin a partir de las nueve y media de la noche. Simplemente agradecer otra vez y nuevamente a la señora concejal el apoyo que siempre demuestra a la Asociación Amigos del Teatro en todos aquellos eventos que organizamos y patrocinamos y a partir de este momento pues animar al público en general a que con sus votos nos ayude a elegir a Duende Zahori 2016.